Bueno, así que ahora sí, en un homenaje al amigo Ernesto Batista, que está contento compartiendo con su gente. Nos vamos en el torrente de Gallino América. Y para su presentación, para cantarle a este gran hombre de estas tierras, corresponde iniciar al amigo Miguel Mela, el hijo de la sabaneta. Dígalo, Miguel. Oye, vamos a hacerle el homenaje a una persona que es pilar de la comunidad, el señor Ernesto Batista. ¡Ay, guitarra! ¡Chá, Mildo Saucedo! Las cuerdas de oro, ¿usted sabe, mi amigo? ¡Chá, Mildo Saucedo! ¡Chá, Mildo Saucedo! ¡Pá, Mildo Saucedo! ¡Chá, Mildo Saucedo! ¡Gracias! Ernesto Batista aquí Ernesto Batista aquí Es un hombre ejemplar Que he sabido cultivar Y hoy le canto yo aquí Su carácter riguroso Me hizo ser un buen peón Y tomar la orientación De aquellos sabios consejos Por tal razón ese viejo Lo llevo en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Haciendo la guitarra! ¡Gracias! 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 Vela, 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 los ojitos que me pelan. Ay, vela, 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 come yo caido la vela. Ay, vela, 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 los ojitos que me pelan. Batista yo le diré. Batista yo le diré con mucha capacidad. Que yo quisiera llegar los años que tiene usted. Con honra y con sencillez, mire, no soy un poeta. Yo quiero llegar a la meta siendo un hombre puro y sano. Cuando usted es el tronco de macano que vive aquí en Sabaneta. Hoy un verso al homenajeado. Un verso al homenajeado yo le quiero dedicar. Y en el mismo de él hablar por todo lo que ha logrado. Un buen ser muy dedicado. Luchador perseverante. Que con su esfuerzo constante el Señor me lo bendijo. En darle sus cinco hijos y sacarlos adelante. Que con su esfuerzo constante. ¡Vamos! ¡Chao guitarra! ¡Chao guitarra! ¡Chao guitarra! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡A mundo con guitarra bella! ¡Nos vamos pa la montaña! Subiendo y bajando loma, subiendo y bajando loma Ni un paso le perdía y su única alegría fue enseñarme su saloma Música Mi viejo buena persona, mi viejo buena persona Hombre de corazón, que me enseñó con emoción A dispararle un conejo, por tal razón este viejo Lo llevo en mi corazón Ahí vamos Miguel Guepa guitarra Ahí vamos José Sáez Tejera, Tejera Guepa guitarra Ahí Tejera nos da Ahí vamos José Sáez El hombre de las colores Guepa guepa Aplomador Oiga la fulita hermosa, tus ojos me están matando Sabaneteña de mi vida, mañana me voy con ella Un personaje activo Un personaje activo Yo le deseo lo mejor Porque fue director de varios clubes deportivos Es un hombre positivo Que desempeñando el papel Es un señor muy fiel Y sin nada de regocijo Porque yo sé que sus hijos están orgullosos de él Y sin nada de regocijo Me hecha a Milton José José Buena gente, buen amigo Buena gente, buen amigo Buen hermano, buen tío Por eso este gentío Viene a compartir contigo Ustedes son los testigos Porque allí donde lo ven Ha sido un hombre de bien Y hay que ponerlo en encuadre Un buen hijo, un buen padre Y buen abuelo también Oigan los guitarras muchachos Estamos en el que se puede Hey, Víctor Lleva, Lleva, Lleva Lleva, Lleva No está, que no te veo No está, que no te veo Cállate quieta, guitarra Mami caliente Mami caliente Lleva ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Llássa! 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 ¡Oiga la mujer bonita mañana me voy con ella, ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Ay, ay, ya y morena! El sabete y un motete El sabete y un motete Tiene hermana y tiene hermano Y tiene callo en la mano De tanto volar machete Pues con él nadie se mete Si este verso le traje También le brindo un encaje Porque aquí yo estoy presente Y yo le pido a mi gente Aplauso a este personaje Aquí se encuentra el poeta Aquí se encuentra el poeta Trovadores, guitarristas También Ernesto Batista Que es grande en la sabaneta Mientras escribí las cuartetas Para usted que está presente Y que marca un precedente Hoy aquí en la sabaneta Le dejé esta cuarteta por su gran don Que es muy gente Cha guitarra Cha guitarra Yo me dejé solo Ai mamita Ay mamita Oh 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 Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Son mentiras mías que allá en la casa me esperan. Ahora le canto yo. Ahora le canto yo de un punto fijo. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Un hombre cooperador. Chau, 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 chau. Él también da su aporte a la casa del Señor. Hoy quiero rendirle honor porque él es de esos hombres que le da fama y renombre a su pueblo en todo momento. Creo que este recorregimiento debe de llevar su nombre. ¡Oígalo! ¡Se es mucho el Jean García! ¡Oígalo! ¡Guitara! ¡Cállate izquierda, guitarra! ¡Cállate izquierda! ¡Listo! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ayó! ¡Ahí! ¡Sí! Ay, tú no sé, yo no te puedo olvidar Y cuando estoy lejos me dan ganas de llorar Ay, tú no sé, yo no te puedo olvidar Y cuando estoy lejos me dan ganas de llorar Yo no olvido a tú no sé Tiene sus hijos estudiados Tiene sus hijos estudiados con el sudor de su frente Y lo respetan la gente allí donde está sentado Es un cholo cotizado Que desenvuelve el papel Él es un viejo muy fiel Tiene menta melodiosa Mucho lo quiere su esposa Igual que la quiere él Echamento, échamento Un trabajador campesino Trabajador campesino Hombre de mucho respeto Cinco hijos Trece nietos Y veinticinco sobrinos Un respeto a aquel que vino Y todo el que fue invitado Ernesto deja un legado Grande hoy en la sabaneta Y todo el que lo respeta Aplauda al homenajeado Echa un minuto Las mujeres te quieren escuchar Las mujeres te quieren escuchar Echa un minuto Echa un minuto No me busquen guitarra No me busquen Hablando de mujeres Y canciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté una canción En el nombre de ellas De pronto que se acerca un caballero De pena ya me andaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le digo que Le digo que Nosotros simplemente Hablamos de lo mal Que nos pagaron Llorando y con el alma Echa pedazos Pudiéramos morir en las cantinas Y aquí no podíamos olvidar Y aquí no podíamos olvidarla Pudieramos morir en las cantinas Pudieramos morir en las cantinas Y nunca llegaríamos a olvidarlas Mujeres Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda en esta vida que adorarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda en esta vida que adorarlas Mujeres 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 ¡Gracias!